Veo que todavía no te lo han dicho, pero resulta que tú y yo también somos hijos de Antonio Lombardo. ¿Qué estás diciendo? Que nuestra querida madre... Viene sus palabras. Creo que me corresponde a mí explicar esta situación. Siéntense, por favor. Mamá, ¿qué pasa? Que nuestra estimada y... Honorable madre es una ramera. ¡Pasa llamarlo a desgraciado! ¡Qué te permite! ¡No! 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 ¡No basta! ¡Ya basta! Estoy harta de pleitos, peleas y golpes. No saben cómo lamento la muerte de su padre. Y su padre. Porque Antonio Lombardo fue su padre. Crucifíquenme si quieren. Nos he enamorado. Y no me defiendo de lo que hice Porque fue lo mejor de mi vida Y si él estuviera aquí Ustedes no serían los patanes que están demostrando ser Y yo Yo tendría el apoyo que nadie me ha dado Me quiso Y yo lo quise No acepto las críticas de nadie Y mucho menos de ustedes Y si yo soy su primogénito y tu hijo además ¿Por qué no abogaste por mi mamá? Sí, lo hice Pero me alegro de que no me hiciera caso Porque no te lo merecías Siempre fuiste un vago, un peleonero Un bueno para nada Si tu padre escogió a Alex Tuvo toda la razón del mundo ¿Y yo qué mamá? Felipe, Felipe por favor No, no te vayas Tú seas cobarde, mamá Explícame Me merezco que ¡Cállate! ¡No te metas! En determinado momento ¿Cuál es el problema? Víctor y don Antonio se enamoraron Al que Darvido se casaron Y aquí están ustedes Viviendo una vida de reyes No sé de cuál arrabal vienes tú Te recuerdo que yo no vengo de ningún arrabal No parece Con lo que dices da la impresión De que tu madre se acostó con el jardinero Y tú eres hijo de un don nadie ¿Me creerías si te digo que no me hubiera importado? Los trapos sucios se lavan en casa, querido cuñado Y no se publican a los cuatro vientos Para que todos salgamos salpicados de estiércol Yo estoy dispuesto a salpicar a todo el mundo de estiércol Con tal de obtener lo que por derecho me corresponde No puedo creer que mi mamá haya hecho eso Ah, ya Por favor, tampoco te des golpes de pecho Sucedió Además se casaron Es que tú no tienes ninguna moral ni ética ¡Ya basta! ¡Ya basta! Una bajeza lo que hiciste ¿Bajeza? Decir la verdad Está bien, hombre Diste que quieres impugnar el testamento ¿Cómo piensas hacerlo? Hablé con un abogado Y dijo que tengo que hacerme un análisis de ADN Y con eso demostraré que Antonio fue mi padre Y exigir la mitad de la herencia ¿Y yo? Si lo que quieras Lo que te dé la gana Pero si dan cuenta que esto se hará público No les importe al buen hombre la honra de su madre No es ninguna honra tener a una ramera como madre Ya Mándeme a tus dos, abogados Cuando te dé la gana Alex, Alex Yo pienso que se puede negociar, conciliar y dar un acuerdo Sí, Alejandro Bruno es capaz de armar un escándalo ¿Y cómo quedaríamos entre nuestras amistades con lo de mi mamá? Vamos Buenas noches Te quedaste preocupado Pensaba en Victoria ¿Cómo se debe sentir en este momento? Lo que le dijo Bruno fue vergonzoso Humillante Además ¿Qué necesidad había de hacerlo frente a todo el mundo? Para desquitarse, para herirla Pero en el fondo A él lo único que le importa es el dinero Sí, claro ¿Y qué piensas hacer? No lo sé No sé, lo más fácil sería darle lo que quiere También para que no arme escándalo, por supuesto Pero me da una rabia Una rabia no tanto por el dinero Sino por la forma que pretende conseguirlo Yo creo que tú también deberías de consultarme Sí, sí, por supuesto Pero si este imbécil empieza a despotricar A gritar a los cuatro vientos Que es hijo de mi padre Que Victoria se metió con él cuando aún estaba viva mi madre Va a ser muy desagradable, mi amor Muy desagradable y especialmente para ella No creo que se atreva, es su madre Ay, ya la llamo, la llamo ramera ¿Tú crees que le importa? Está envenenado de odio, de rencor ¿Cómo no pensó Victoria que iba a reaccionar así? No entiendo cómo no lo pensó Hay algo más que no me has dicho Te noto mal Bueno, es... Es normal con todo lo que está pasando Quiero decir... Mal conmigo ¿Sabes cómo se llama? No, no sé Mario Aguirre ¿Quién es? Un amigo de tu mujer Que evidentemente tiene asuntos pendientes con ella Alex Ya hablaremos Dormiste muy mal Estuviste dando vueltas toda la noche Si te diste cuenta quiere decir que tú tampoco dormiste Me dolió mucho que mi madre dijera que ninguno la ha apoyado Yo sí la apoyé Y si ahora le fallo Si ahora permito que Bruno haga de todo esto un escándalo Con más razón pensará que no cuenta conmigo No sé qué decirte Es un asunto de dinero y tú sabrás qué hacer Con tal de que ese infeliz mantenga la boca cerrada Lo único que me queda es hablar con un abogado Y arregla las cosas por las buenas Pero si pretende hacerse el ADN y tener el apellido Lombardo El escándalo no lo va a frenar nadie ¿Quién es Mario Aguirre? ¿Quién te habló de él? No importa quién me haya hablado de él Quiero saber quién es Luego se lo pregunté a Paula Pero ella tampoco tiene ni la menor idea de quién pudiera ser ese Mario Aguirre Entonces no lo conoces No ¿Y por qué te llama? ¿Cómo sabe que vives aquí y conoce el número? Yo qué sé Paula cree que se trata de uno de esos hombres Con los que mi papá se metió en líos de negocios Alguien de parte de ese hombre, Rufino Al que mi papá le debía dinero ¿Y qué puede querer de ti? No sé Pedirnos más dinero, tal vez Ay, María José ¿Y por qué no me lo dijiste a mí? ¿Por qué no me lo dijiste? Me dio miedo que vaya a ser un nuevo problema causado por mi papá Y que tú tengas que pagar a dar la cara por nosotros, ¿no? Está bien Está bien, voy a averiguar quién es ese tipo Y si está molestando por lo de tu padre, le pondré un alto Lo voy a bañar ¿Pido el desayuno? Para ti si quieres, tengo que ir a la oficina Entonces voy a mi recámara a bañarme y a vestirme ¿Madre? Buenos días, hijo Ni tan buenos Detuvieron al padre de María José en un lugar de mala muerte ¿Cómo que lo detuvieron? Sí, parece que no tenía dinero para pagar y armó un escándalo Estaba borracho Dios mío, lo que faltaba Para que veas la clase de familia de la que viene María José Y a ver si sigues dudando de mí y creyéndole a ella ¿Ya estás en la delegación? Sí, vine a ver qué puedo hacer por el viejo Por favor, trata de que la noticia no trascienda Gracias, hijo, cuídate Alejandro Alejandro, hijo ¿Qué pasó, madre? ¿Qué pasó? Tu suegro está detenido en la delegación ¿Por qué? No sé, se fue de parranda Creo que no tenía dinero para pagárselo Llevó la policía No, no, eso debe ser una confusión No, no, si me llamó Bruno de la delegación ¿Bruno? ¿Y qué tiene que hacer el año? Fue a ayudar Pues yo no creo en su ayuda Alex, este no es el momento Me he visto y salgo para allá No entiendo cómo mi papá pudo hacer algo así Lo que me preocupa es por qué Bruno se haya tomado atribuciones que no le corresponden ¿Por qué vino a la delegación sin avisar? Tal vez lo hizo para ayudar Ah, amor, no seas ingenuo Sí, ¿verdad? Díjame con el señor Señor, señor, señor Señor, señor, señor ¿No me pregunta nada más? ¿Qué no me pregunta nada más? Esto es verdad que tu suegro, amor, me encanta No, sí, claro ¿Alguno es tanto? Por favor, dice Por favor, dice Buenas Buenos días Buenos días ¿Qué tal? Soy Alejandro Lombardo Mucho gusto Mucho gusto Sí, acaban de avisarme, así que ya te puedo decir Ya me estoy encargando yo Yo me haré cargo ahora Muy bien Tu suegro, Armando El licenciado se encargará de explicarme. Licenciado, un placer y gracias por sus atenciones. Estoy a sus órdenes. Nos vemos, linda. ¿Quién avisó a la prensa? No tengo idea, señor Lombardo. Ya ve que siempre se enteran. Haz bastante escándalo. Y luego tengo tres notas jugosas para ti. ¿Notas? ¿Notas de qué? Luego te explico. Comunícate conmigo. Vale. Oiga, oiga. Yo soy el que salvó al joven Don Alex de morir cuando el accidente... Ah, ¿sí? ¿Cómo ocurrió? No, pues andaba yo cuidando mi chivas. Tranquil, señor. Pero ¿por qué me da yo por si el primero me falta en mi chivas? Me va a meter en más problemas con mi hija. ¿Usted me salvó la vida, señor? 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 Acaba de decir que le salvó la vida. Por favor, hombre. No, ya no le puedo decir la luz. Vamos, me están engañando. No, no, no. Augusto, déjeme a la oficina a fin que está de paso, ¿no? Y luego lleva a los señores a la casa y regresas a la oficina. Estoy tan apenado con usted, joven Alex. No se apure, don Pedro. Pero por favor, que no se vuelva a repetir. No, pues yo, yo... No tuve la culpa, joven. De todos modos. Si quieren tomar, háganlo en la casa, no en un lugar público. Meramente que sí, señor. Por cierto, don Pedro, hay algo que le quiero preguntar. ¿Usted dirá? ¿Conoce usted a un tal Mario Aguirre? ¿Mario Aguirre? No. Nunca había escuchado ese nombre. ¿Ni siquiera escuchó a los amigos de su compadre mencionarlo alguna vez? ¿Jamás? ¿Por qué? No. Curiosidad. Gracias. Cuando informaron de mi supuesta muerte, llegó María José. Había reporteros fuera de la casa. Pero eso es diferente. Fallece un importante industrial y es lógico que den la nota. Pero un asunto como este de tu suegro se me hace muy extraño. ¿No será que Bruno avisó? Yo también lo pensé. Tal vez... Tal vez esté preparando el terreno para lo que pretende. Tener el apellido Lombardo y quedarse con la mitad de todo. ¿Y Victoria? ¿Qué dice? Lo ha tomado con mucha fortaleza. Puede que exteriormente. Pero en su interior ve tú a saber cómo se siente Alex. Y más con los insultos que le lanzaron Bruno y Raquel. Fernando, quiero pedirte un favor. Ya sé que no te corresponde, pero lo hago porque eres mi amigo y no quiero que nadie más se entere. Sí, dime. Hay un tipo que le ha estado hablando a María José. Dice que es un amigo de Saki. ¿Podrías encargarte de investigar en los hoteles, moteles o casas de huéspedes? Sí, por supuesto que sí. ¿Por qué? ¿Qué piensas? Ya no sé. Ya no sé. Estoy hecho un nudo. Siempre creí que el cómplice de María José en eso de mi boda falsa había sido Bruno. Pero a lo mejor estoy equivocado. Tal vez fue otra persona. Acuérdate que te lo dije. Aún cuando después de lo que acabas de contarme. Que Bruno fue capaz frente a toda la familia de decir eso de Victoria. De insultarla de esa manera. No sé, para mí que ese cuate está muy enfadizo. El odio, es la rabia, el rencor. De todas maneras, Alex. Se trata de su madre, por Dios. No te lo había dicho, pero... Ayer que fui a hablar con ella del proyecto ese, ya sabes. ¿Sí? ¿Qué pasó? Al salir me encontré con Bruno y me prohibió volver a su casa. ¿Por qué? Porque dice que ando detrás de ella. Que como es mayor y rica, pues puede ser una presa fácil. Bueno, ¿y a él qué le importa eso? Hay que entenderlo. Es su madre. Si de verdad la quisiera y la respetara como madre, no la había gritado en su cara que es una ramera. Háblale, Fernando. Háblale, invítala a cenar o a comer mientras vemos cómo se soluciona este problema de la impugnación del testamento. Pienso que tendré que ceder. La idea no me gusta nada. ¿Entonces qué, Fernando? ¿Voy a permitir que haga pública la infidelidad de Victoria? No es por mí, Fernando, es por ella. Así que tu papá ya tuvo sus cinco minutos de fama. No le veo la gracia. Hace tiempo que quiero hablar contigo. Pero yo no. No te pongas tan digna que no sabes con quién te estás metiendo. Claro que lo sé. Lo sé perfectamente. Para mi desgracia fue a meterme contigo, que eres de lo más vil y perverso que puede existir sobre la tierra. Uy, ¿qué te tiene tan molesto? Qué cínico eres. ¿No te cansas de fastidiar a Alejandro? ¿No ves que también le haces daño a tu mamá? ¿Qué es lo que quieres para dejarnos en paz? Precisamente de eso quería hablar contigo. Aparte de la mitad de la herencia del viejo que me corresponde, quiero que te divorcies de Alejandro. Pero si ya vas a tener el dinero, que es lo que siempre quisiste. ¿Para qué quieres que me divorcie de él? Porque sí. ¡Bruno! 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 ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío!